Mami fue la maldita necesidad Quiso que yo me entrara en la vuelta Tengo un par de broncas pendientes Que por dinero no estaban resueltas Y no fui yo, fue ella Quiso que yo me entrara en la vuelta Y mi ambición estaba durmiendo Y ahora por culpa de ella está despierta Y no fui yo, fue ella Quiso que yo me entrara en la vuelta Y mi ambición estaba durmiendo Y ahora por culpa de ella está despierta Por culpa es la necesidad Muy pequeño dejé de tu día Tuve quejo sea lo mío Yo me crié sin papá Tengo que hacer la delia Aunque salga de madrugada Pero no voy a hacer lo malo Porque me pueden matar Tú estás loco Yo dejé a mi vieja sola en este mundo Mejor vendo el adicto Y visto como un vagabundo En un mar de depresiones Me unido Entiendes lo que expreso Soy demasiado profundo Señor vida y salud Es lo único que te pido Lo material lo busco en el camino Tengo que hacer la deli Pa' que mi vieja se evita deli No en un VIP senta bebiendo vino Y no me voy a detener O hacer mi tranza Pasa hacia el miser Con las bendiciones de los tres El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Los que siempre me protegen Con su mano Y no me voy a detener O hacer la deli Pasa hacia el miser Con las bendiciones de los tres El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Los que siempre me protegen Con su manto Yeah Mami fue la maldita necesidad Que hizo que yo me entrara En la vuelta Tengo un par de brontas pendientes Que por dinero no están resueltas Y no fui yo Fue ella Que hizo que yo me entrara En la vuelta Y mi ambición Estaba durmiendo Ahora por culpa de ella Estaba durmiendo Cuando me llueve la demagogia Dios se me pone de techo Mis haters Aunque fueran ciegos Paran a mi acecho Se comían en la madre Desde que estaba derrotado Se lo comieron bien conmigo Así que buen provecho Yo le dije al coro Que íbamos a estar coronados Y la palabra de un hombre Se respalda como un hecho Yo me aboco el money Siempre por el lado derecho Y también por el izquierdo Si no quedo satisfecho La vida me dio golpes Que se quedan inflamados Hijo Si ando fue que yo Logré que ellos se desinflame En el destino Al que me paqueteo Lo puso a que me mames Yo viví en la olla Pero gracias a Dios Pude envidarme Para hacer toda la vuelta Que sea necesaria Para hacerte sentir Que no fue de valde esa cesárea No puedo dejar esto Estoy soldado a la talvia No puedo dejar esto Estoy soldado a la talvia No fui yo Fue ella Que hizo que yo Me entrara en la vuelta Y mi ambición Estaba durmiendo Ahora por culpa De ella está despierta Adiós